para informarte hacia MAP TV Estamos de regreso en MAP TV y aquí nos encontramos con Jorge de Castro, director de Mejora Regulatoria y de los Servicios Públicos del Ministerio de Administración Pública. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Joyce, por la invitación. Aquí estamos para hablar de Mejora Regulatoria. Claro, y quiero empezar por ahí. Hablando sobre Mejora Regulatoria, cómo ha sido el proceso de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con Mejora Regulatoria y la evolución que ha tenido también hasta ahora. Bueno, ciertamente, cuando hablamos de Mejora Regulatoria, debemos tomar en cuenta que la Mejora Regulatoria se refiere a establecer normas claras para que existan trámites y servicios simplificados y regulaciones lo menos burocráticas posibles para facilitarle la vida al ciudadano. Eso es la Mejora Regulatoria en términos simples. Recientemente, en agosto del 2021, se aprobó la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, que es una iniciativa que ya venía en un proceso de maduración. Nosotros pertenecemos al CLAT y como pertenecemos al CLAT, en el año 2005, se empezó a abordar el tema de la Mejora Regulatoria en América Latina. En el 2008 se emitió un decreto que no tuvo mucha trascendencia y luego ya en el 2018 se emitió un decreto para generar un plan de simplificación de trámites y priorizar unos trámites y un Plan Nacional de Mejora Regulatoria. Sin embargo, ya en esta nueva gestión se dieron todas las condiciones para que se promulgara una Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que puso entonces al Ministerio de Administración Pública como supervisor y coordinador de la Mejora Regulatoria. Obviamente, no estamos solos porque en su momento lideraron este tema el Consejo Nacional de Competitividad porque la Mejora Regulatoria impacta en todo lo que es la parte económica, todos los sectores productivos. Entonces, el CNS ha jugado un papel allí, pero desde el punto de vista de abordarlo ya como una política pública transversal a todo el Estado, entendemos que ese fue el espíritu del legislador al poner al MAP ya como el supervisor y coordinador de la Mejora Regulatoria. Mira, eso va al Congreso, todo lo que tiene que ver con Mejora Regulatoria, las regulaciones y las reformas que se aplican a las leyes y las nuevas también que se pueden introducir como proyecto de ley. Todo eso va al Congreso y es un proceso también. ¿Cuáles son esas regulaciones que necesitan ese tipo de mejoras y cuáles se han ido trabajando? ¿Cuáles van más avanzadas? Bueno, Joyce, es importante destacar algo. La ley establece que toda la metodología, porque vamos a ver con claridad en qué consiste la Mora Regulatoria. La Mora Regulatoria es una especie de metodología a la que se deben someter las regulaciones. ¿Para qué? Para que si es necesario regularse, regule. Si es necesario eliminar regulaciones que ya no son necesarias, que ahí es donde entra el concepto de calidad regulatoria. Es decir, la calidad regulatoria son las regulaciones más simples y más necesarias. Sí, claro. Por ejemplo, hay un término que se habla mucho en el pueblo llano y es, tenemos muchas leyes pero no se cumplen. Sí, es cierto. ¿Y por qué no se cumplen? Porque a veces la facultad que tiene, ya sea el Congreso, ya sea el Poder Ejecutivo o cualquier entidad que tiene facultad normativa o reglamentaria, ellos ejecutan esa facultad y a veces no se somete eso a una metodología. La Mora Regulatoria tiene lo que se llama el análisis de impacto regulatorio que obliga a esas entidades, incluso al mismo Poder Ejecutivo en la parte de decretos, porque ahí te contesto la pregunta, la ley de Mora Regulatoria no tiene alcance al Congreso. Ok. Al ser el Congreso soberano, ahora ellos pueden someterse a esa metodología si ellos lo deciden soberanamente. Ahora, Poder Ejecutivo, desde decretos hacia abajo, tú sabes que hay un orden de prelación de las leyes y dentro de ese orden de prelación están los decretos, luego están las resoluciones, los reglamentos, todo esto, ellos sí se deben someter a la metodología de Mora Regulatoria. Actualmente, sabemos que tenemos un Estado, ¿verdad?, que según establece nuestra Constitución proclamada en 2015 es un Estado social, democrático y de derecho. Sí. Ahora, para tú garantizar un Estado de Derecho tiene que haber reglas claras y es precisamente, entendemos, el propósito y la voluntad política que se dio para que se aprobara esa ley. ¿Cómo vamos a tener un Estado de Derecho si tenemos normativas que a veces están obsoletas? Por ejemplo, si tenemos normativas que a veces nos responden a los sectores de interés. Claro. Entonces, es ahí donde entra la mejora regulatoria. Y el hecho de que sea el MAP que esté liderando ese proceso habla del interés que hay de que impacte toda la administración pública, específicamente la parte de trámites y servicios. Para darte una idea, por ejemplo, cuando se empiezan a digitalizar servicios, tú estás simplificando. Entonces, eso hace que los ciudadanos puedan acceder a esos servicios de una forma más rápida y con mayor calidad sentados desde tu casa en una computadora. Entonces, ahora te estoy poniendo un ejemplo bien sencillito de lo que es este marco normativo, pero hay otras cosas más complejas, como por ejemplo, si se va a emitir una norma que va a impactar empresas, esas empresas deberían tener la oportunidad de pronunciarse si están siendo afectadas. Claro. De formar parte de esa mesa de trabajo. Correcto. Claro. Ahí es donde la Ley de Mora Regulatoria institucionaliza la consulta pública. Ok. Hasta antes de esta ley, lo que encontramos sobre la consulta pública como figura jurídica era básicamente lo que establecía la Ley de Libre Acceso a la Información que establece, porque está ahí todavía en su artículo 3, donde consagra el principio de publicidad y lo mencionaba también en el reglamento que la misma ley lo derogó porque lo amplió el concepto de consulta pública. También, otras entidades, como por ejemplo el Indotel y otras entidades, tienen la consulta pública en su reglamento particular. Pero no era de estricto cumplimiento para toda la administración pública. No se había institucionalizado. entonces, aquí ya con todo el proceso del ciclo de Mora Regulatoria. Me imagino que también existe eso para Procompetencia y todo lo que tiene que ver con empresas. Claro, es decir, todo lo que... Existen tres tipos de regulaciones. Regulaciones económicas. Sí. Regulaciones administrativas, que es donde están los trámites y de la parte más interna de la administración y regulaciones sociales. Por ejemplo, como tú tienes un caso, te voy a poner un ejemplo reciente que estamos analizando, que es el tema que tiene que ver con el sector de la pesca. Es un sector altamente regulado. Sí. Hay una ley donde está Codo Pesca. Cuando tú decides regular ese sector, tú estás impactando el medio de vida de los pescadores y también está impactando ese sector social. Tú tienes regulaciones que dentro de sí mismas tienen la parte económica y la parte social. Sí. Cuando se decide mejorar, por ejemplo, que se está trabajando fuertemente actualmente con pasaportes, con el Ministerio de Medio Ambiente y se deciden simplificar esos trámites... que esos permisos son eternos. Exactamente. Eternos. Ahí tú tienes regulaciones administrativas. Entonces, ellas son las tres regulaciones, los tres tipos de regulaciones según la OCDE. Ok. Y por ahí va la cosa. Ok. O sea que la mejora regulatoria viene no solamente a simplificar los trámites, sino a organizar todo lo que tiene que ver con el Estado y la relación que tienen lo social, lo económico y lo administrativo también con la sociedad en general. Es correcto. Y le da la oportunidad a la sociedad de expresarse a través de la consulta pública. Exacto. Y ahí es importante, Joyce, mencionar que ese principio de publicidad que vemos en la ley y vamos a llamarle en este derecho administrativo moderno que está consagrado desde nuestra Constitución la misma ley de acceso a la información pública, la ley 107-13. Sin embargo, esta ley, la de manera regulatoria, trae una novedad, que es el registro único de mejora regulatoria. Sí, yo quería hablar de eso, sobre el registro único de mejora regulatoria. Correcto. Te voy a hacer muy breve con ese punto. El registro único de mejora regulatoria lo define la ley como el portal oficial donde se agota el ciclo de mejora regulatoria, donde se publica la agenda, la agenda o planificación regulatoria, que es una herramienta que la ley establece donde las instituciones deben publicar una lista de todas las iniciativas que ellos quieren proponer para un periodo determinado. Entonces, eso se publica en el registro único. Luego de esas mismas iniciativas que obtiene en la agenda, tú dices, bueno, de estas, por ejemplo, 10 iniciativas, yo voy a convertir en resolución estas dos, pero para yo emitir esa resolución debo hacer un análisis de impacto regulatorio. Entonces, eso también se publica en el registro único. Hay el momento en que se va a decidir ya la entidad en su facultad iniciar la consulta pública. Pero, ¿qué pasa? El registro único como era regulatoria actualmente no está listo aún. Es un portal... ¿Qué le falta? Ha habido, vamos a decir, una serie de elementos propios de la misma normativa que podríamos decir retrasaron un poco su entrada en funcionamiento. Esa vamos a decir que es como la oportunidad de mejora que tenemos, pero te voy a decir, luego que te expliquen qué está el registro, cómo estamos cumpliendo con la ley, cómo estamos haciendo que el debido proceso que el MAP debe jugar se cumpla. Ok. Mira, el registro único, la ley ordenaba, porque fue promulgada, que a los seis meses debía emitirse el reglamento. Luego que se emitió el reglamento, el reglamento ordenaba los instructivos. Finalmente, los instructivos, mediante la resolución 180-2023, se emitieron en octubre pasado. Ya con esos instructivos, de la mano con el cambio de estructura que hizo el ministerio para incorporar la dirección de manera regulatoria de los servicios públicos, entonces empezamos a trabajar con esos instructivos, con las instituciones. Realmente debió haberse ido trabajando paralelamente el registro único, pero por muchas situaciones propias de lo que implica el diseño y desarrollo de una herramienta tan exigente como esa, se dieron ciertas oportunidades. Debo decir que tan pronto asumimos la dirección, empezamos a trabajar sobre, vamos a decir, lo que había construido ya el viceministerio de reforma junto al Consejo Nacional de Competitividad y la óptica, y entonces retomamos ahí y empezamos a trabajar nuevamente los flujos sobre los cuales se construiría el registro, y debo decirte que ya tenemos con el favor de Dios para septiembre de este año estamos proyectando que ya el registro único entre en producción. Actualmente estamos probándolo ya, ya tenemos un diseño ahí y se ha podido avanzar, gracias a Dios. Ahora, mientras tanto, no podemos sujetar el cumplimiento de la ley a una plataforma informática. No, claro. Porque tú tienes entidades allí que necesitan para que el debido proceso se cumpla, la no objeción, la adquiescencia del MAP como órgano supervisor y coordinador de la mejora regulatoria. ¿Qué hemos estado haciendo? Creamos un correo, vamos a aprovechar para compartirlo. Ok. Se llama, es un poquito largo el correo. Vamos a ver, lo anotamos aquí. Mejora, ¿verdad? Mejora, en singular, punto, regulatoria, arroba, MAP.gov.do. No, pero no está tan difícil, mejora, punto, regulatoria, arroba, MAP.gov.do. Correcto, entonces, a través de ese correo estamos recibiendo todas las solicitudes que nos hacen de las entidades que tienen facultad normativa, le damos la debida, cumplimos, ¿verdad?, con el rol que nos manda la ley para que se cumpla el debido proceso. Claro. Y, diciéndolo de otra manera, lo que el registro entra lo estamos haciendo manual, pero no estamos dejando de cumplir con el rol. Qué bueno, y qué bueno que se trabaje eso desde el gobierno y que exista una dirección y ya que las personas tengan acceso a cómo comunicarse, porque muchas veces vemos números fríos y entendemos las leyes muy distantes, pero cuando existen acercamientos como ese y la gente puede participar, pues, se involucra mucho más y uno puede también conocer el corazón del pueblo, como se dice popularmente. Hablemos un poco sobre el plan de reducción de la burocracia, en qué, cómo va ese proyecto, qué significa eso para nosotros como ciudadanos dominicanos y cómo se trabaja eso desde el MAP. Claro. Cuando hablamos de burocracia, yo pienso que lo primero que pensamos es, viene a nuestra mente qué difícil cuando hablamos de burocracia. La burocracia es un término que viene, si me parece, creo que del latín y tiene que ver mucho con moviéndose los papeles de escritorio a escritorio. Ok. Realmente, la mejora regulatoria no solamente es un marco legal que por sí solo funciona. Tenemos también el decreto 707-22 que crea la unidad de gestión de burocracia cero y tenemos también el decreto 640-20 que crea el programa gobierno eficiente y pone en una misma mesa a trabajar a instituciones muy transversales a la administración pública. ¿Y cuál es la finalidad? Ese gobierno eficiente y que luego pasó a llamarse burocracia cero, eso es lo que busca precisamente. Es decir, en el mismo marco de la ley de mejora regulatoria hay allí una serie de servicios públicos y trámites que se han priorizado partiendo de unos criterios de cuáles las necesidades mayores que tiene la población. Entonces, basado en esos criterios se está agotando todo un plan de trabajo muy ambicioso para que todas esas instituciones sean abordadas dentro de la metodología y se empiece entonces a digitalizar, a eliminar pasos, a que al aplicarse el ciclo de la humanidad regulatoria se eliminen reglas que ya no tienen razón de ser. Claro. Ahí entra la parte de la calidad regulatoria. Por supuesto. En esa línea que va el tema de la reducción de la burocracia. ¿Qué podemos esperar de este plan de mejora regulatoria a todo este proyecto en lo adelante? ¿Qué podemos esperar y cuáles desafíos has tenido ya para finalizar? Desafíos actuales. Bueno, es un tema nuevo. Claro. No solamente en la República Dominicana, a nivel de toda América Latina es un tema nuevo. Ya hay otros países que nos llevan la milla. Estamos en un proceso de fortalecer las capacidades internas. Estamos también reuniéndonos con los respectivos enlaces que han designado los incumbentes de las instituciones para que ellos vean en nosotros un aliado, no simplemente este órgano que va a ser un paso más, sino que podamos contribuir realmente, agregarle valor y a que realmente se pueda cumplir lo que la ley, el espíritu de la ley. Y ese ha sido como nuestro mayor reto, porque anteriormente ellos no necesitaban enviar al MAP para ellos emitir sus regulaciones. Sí, sí. Pero lo bueno es, y debo destacar esto, que las instituciones públicas, el Estado ha ido avanzando, y tú sabes que se ha trabajado mucho en el MAP con el tema de la carrera administrativa, el mérito, y el derecho administrativo y las personas que trabajan en estos temas en las instituciones públicas están conscientes de que es todo algo bueno, están conscientes que esto no es un tema del MAP ni del CNC, es un tema del país, y que tenemos que abordarlos todos juntos. Y de avance también. Y eso, yo diría que es un reto importante, pero que al mismo tiempo no estamos solos, porque lo hemos abrazado ya como un proyecto de país. Qué bueno, qué bueno que así sea, Jorge, gracias por estar con nosotros el día de hoy, este es un tema sumamente interesante y esperamos tenerte de nuevo para hablar sobre los avances en mejora regulatoria y todo lo que se ha venido trabajando en ese sentido. Muchas gracias, Joyce. Gracias por estar aquí. Nosotros continuamos con más contenido aquí en MAP TV, no te muevas. para informarte a que vamos a ver.